Bienvenidos a N.C. 11, edición vespertina. Hola, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen este jueves en esta edición vespertina de N.C. 11 inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Vecinos de Limón cierran ruta treinta y dos reclaman falta de atención del gobierno. Doscientas veintinueve mil familias están sobreendeudadas tienen hasta cinco créditos con diferentes entidades financieras. Este viernes ingresará nueva onda tropical que provocará lluvias de menor intensidad y desde hoy inicia la temporada de huracanes. Trastornos de conducta alimentaria van en aumento en población joven. Hospital de niños ha atendido este año más de cien casos. Bueno, y de inmediato nos vamos con nuestras informaciones y ya los periodistas están listos para llevarnos todos los detalles. María Jesús Rodríguez nos trae la información de cómo avanzan las obras en circunvalación norte y la posible fecha de apertura. Karen Jiménez nos trae una denuncia comunal en una localidad que se inunda y Alberto Cuadra está en la ruta treinta y dos en Limón, porque un grupo de limonenses se manifestó exigiendo trabajo, vivienda y mejores condiciones. Adelante, Alberto, con esta protesta. Carina, gracias. Buenas tardes. Así es. Vamos a mostrarles imágenes en vivo acá de la ruta treinta y dos en el sector de Liverpool, donde en estos momentos pues se ha cerrado la carretera. Se están haciendo unos cierres provisionales, podemos decir, de unos quince, veinte minutos. También se está dejando el paso, también con cierta regularidad. Sin embargo, en estos momentos, como ustedes pueden ver, pues se ha cerrado el paso del todo. Y acá está aparte de lo que solicitan estas personas y trabajadores, cada hora. Cada cuarenta y cinco minutos, y cada cinco minutos, un carril San José Limón, Limón San José. Lo que ustedes escuchan acá es uno de los trabajadores también que está en esta protesta, que nos explica la manera en la que se está realizando estos cierres, y sobre todo también parte de las consignas y solicitudes que están haciendo, porque muchos de ellos pues trabajaron durante mucho tiempo, y aún así pues el gobierno les adeuda mucho dinero. Buenas tardes, compañero, por acá. ¿Su nombre? Melvin Sánchez, para servirle. Don Melvin, cuéntenos, desde la mañana ustedes están acá. Desde la mañana estamos acá, este, luchando, ¿verdad? Para que el gobierno acceda a las peticiones, ¿verdad? Que estamos haciendo. Realmente es algo que se nos debe, no es que estamos pidiendo limosna ni nada de esas cosas. Son dineros que se les dé a los muelleos, ¿verdad? Aparte de eso, hay otros puntos que también el gobierno tiene que involucrarse, ¿verdad? Como vivienda, para decirle algo, vivienda, lo que es este, el limbo, ¿verdad? Que hace tiempo se llevó, se llevaron el limbo de aquí, ahora nosotros no tenemos opción de vivienda ni nada de esas cosas. Entonces, la escuela, barrio Limoncito, igualmente que la escuela, este, tenemos ahí los chiquitos estudiando en un, en un, en un, en un, cuarto ahí, aparte, ¿verdad? Casi que un galerón, una base de bodega. Sí, una bodega. Entonces, cuando llueve, los chiquitos se mojan, y cuando hace sol están metidos en un polvasal. Entonces, todas esas peticiones, el gobierno tiene que escucharnos, porque es que hay, realmente lo que queremos aquí es que mejoras para el pueblo de Limon. Siempre, pues, hemos visto que Limon ha quedado olvidado. Lamentablemente, muchas de las noticias son negativas. Aquí hay gente muy trabajadora, y que, bueno, que sea de esta manera la que ustedes tengan que, lamentablemente, solicitar derechos. Como usted, como usted puede ver, usted es testigo. Aquí nosotros no queremos perjudicar a nadie. Aquí lo que queremos es, digámosle, que se nos cumpla con lo que nos, con lo que se prometió, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros sí queremos, y no vamos a levantar esto hasta que el gobierno ceda a nuestras peticiones, igualmente como usted lo puede ver. Aquí nosotros, cada cuarenta y cinco minutos, abrimos cinco minutos, un carril para, para no entorpecer esto, ¿verdad? Pero si, si tenemos que cerrarlo completamente, sí lo vamos a hacer. ¿Ha tenido algún acercamiento ustedes? Con el gobierno, ¿qué les han dicho? Ahoritica, en este momento, hay un acercamiento en el cual esperemos, esperemos que haya voluntad de parte del gobierno. Consideramos que el gobierno ha visto a Limón como una forma política para venir a tomar sus votos, pero nunca se ha preocupado realmente por las necesidades de Limón. Hoy... Caminaremos un poquito para mostrar también a la cantidad de personas que hay acá, y pues lo que hay acá, y para que vean también el tamaño de la protesta, porque es bastante grande, ¿verdad? Y esto se puede extender más. Con respecto a las solicitudes, también hay vivienda, falta de vivienda, ¿me decían ustedes? Vivienda, construcción del hospital de Limón, la escuela que necesitamos. No es posible que los hijos de estos trabajadores tengan que estar en container. Me comentaron algunos que gente mayor, adulta mayor, que todavía está solicitando esos derechos, y que ellos los conocieron cuando estaban, pues, en una edad, digamos, 40 años, por ahí, o sea, que hay gente que ha ido envejeciendo y todavía no les han dado esos derechos. Es correcto, así es, o sea, aquí los muelleos, todas estas personas, la mayor parte, usted puede ver, son adultos mayores, tercera edad, que necesitan, y que correctamente, los mejores años, ellos lo dieron. Entonces, de ahí, en este caso, el gobierno a ellos los tiene olvidados también, con algo que es un derecho de ellos. ¿Qué le pueden decir también a la gente que está esperando acá, verdad? O sea, es lamentable, pero me imagino que también acá ustedes tienen que protestar de esa forma, y están dando chance también. Sí, correcto, o sea, la gente tiene que entender que las luchas muchas veces nos obligan a hacer esto, ¿verdad? Porque si el gobierno accediera, nosotros no haríamos esto, pero igualmente la gente tiene que entender que son derechos de nosotros, igualmente, como lo dijimos al principio, aquí nosotros no queremos perjudicar a nadie, estamos abriendo un espacio cada 45 cinco minutos, damos cinco minutos por carril. Gracias, ¿su nombre, por favor? Melvin Sánchez, para ser. Melvin y... Eduardo Flores, de Undeca, para ser muy bien. Gracias, Eduardo, muy bien. Bueno, vemos acá, entonces, la fuerza de la manifestación el día de hoy, que inició a las cinco de la mañana, y bueno, acá, pues ustedes tienen reflejado sobre todo la situación que se está viendo Limón en estos momentos, a esta hora. Se va a mantener así durante las próximas horas, posiblemente, y vamos a estar informándoles también esta edición sobre la afectación también que se está llevando a cabo, sobre todo exportaciones, y las personas que transitan acá en la ruta treinta y dos. Este es el informe de Alberto Cuara, para NC11, compañeros, super buenos gustos. Muchísimas gracias, Alberto, por esta información, entonces, ya saben los conductores, tomar las previsiones del caso, y también, más adelante, volveremos con un set con otros temas. Y en otras informaciones, doscientas veintinueve mil familias están sobreendeudadas con hasta cinco créditos en diferentes entidades financieras. Están destinando más del treinta por ciento de sus ingresos. Una tercera parte o más del dinero que reciben algunas familias se destina al pago de una o varias deudas. En esa condición hay doscientos veintinueve mil hogares, el veintisiete por ciento de las familias costarricenses, según datos del INEC. El porcentaje de endeudamiento máximo recomendado es de un treinta por ciento de los ingresos, o sea, casi una tercera parte de los ingresos. Si excedemos ese porcentaje, se puede decir que estamos sobreendeudados, incluyendo todas las deudas, crédito hipotecario, de autos, o préstamos personales que tengamos. Pero no todo está perdido. Las personas o familias que están sobreendeudadas también tienen opciones para liberar su carga financiera y tener más dinero para sus necesidades básicas. Lo primero es hacer un presupuesto y reducir gastos innecesarios. De ese presupuesto podamos empezar a recortar en los gastos que no son tan necesarios para poder destinar un porcentaje de ese ingreso, aportárselo adicional a estas deudas y así poder reducir ese porcentaje de endeudamiento. Otra de las soluciones es vender activos o artículos. Dos de cada diez hogares tienen préstamos personales con entidades financieras y una de cada diez familias poseen un préstamo de vivienda con un saldo promedio de veinticinco millones de colones. Bueno, y la apertura de Circunvalación Norte está a pocos días de que ocurra luego de años de espera y largas presas por estas obras. Este jueves, cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz trabajaban en la instalación de nuevas luces. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera María Jesús Rodríguez, que nos trae toda la información. Muy buenas tardes, compañeros, y a ustedes que nos acompañan desde casa. Me encuentro de Circunvalación Norte, proyecto que tras múltiples atrasos parece que finalmente se va a abrir a partir del doce de junio. En su momento se hablaba de que se habilitaba porque se habilitaba con o sin iluminación. Dichosamente, parece que este no va a ser el caso e incluso se registra entre un 70 a un 75 por ciento de avance en esta materia. Preparamos la siguiente información. Los trabajos comenzaron en 2021 y se estima que el costo es de más de aproximadamente 220 millones de dólares. Dichosamente, ya se trabajan los últimos detalles para que la esperada apertura de la carretera se pueda concretar. Ya hemos hablado con don Mauricio Batalle y todo el grupo de Conavi, nos estamos poniendo de acuerdo para el doce de junio tener la mayor cantidad de iluminación lista para que entre en funcionamiento la autopista. Esta Circunvalación Norte que nos ha costado bastante poner en operación. Se abrirá aproximadamente como con un 70 a 75 por ciento de iluminación. Es importante indicarle a la gente que muchas de las vías principales, por ejemplo, la ruta que va hacia Guanacaste o las rutas que van hacia Limón, hay muchos sectores que están sin iluminación. Así que perfectamente podemos inaugurar esta ruta, como lo quiere el señor presidente, en esta fecha, con esos dos tramos todavía concluye, faltándole ese pedacito de iluminación. Nos va a quedar pendiente nada más el cableado de la iluminación de la unidad funcional 3 y 4, que eso lo haremos en las semanas subsiguientes. Se plantea que la inauguración sea el domingo 11 de junio, incluso se invita a los ciudadanos a participar en esta como si fuera una fiesta, una celebración. Eso sí, para los conductores quedará habilitada oficialmente a partir del lunes 12 de junio. Se estaría habilitando de forma parcial y la idea es que los ciudadanos participen de la anhelada inauguración. Estamos viendo si el domingo 11 invitamos a la gente para que pueda venir y el lunes 12 que amanezca abierto para que ya lo uso. Eso es lo que estamos programando. Se han estado haciendo auditorías para asegurar que todo está corregido, todavía faltan unas cosillas, pero tentativamente. La posible entrega de este proyecto definitivamente ilusiona. Creo que están bastante atrasados. Sí, nos va a ayudar muchísimo, pero sí, hay bastante tiempo esperándolo. Ya hay fecha tentativa, ¿ilusiona? Bastante, va a desconfeccionar demasiado esto, más que todo uno para que vaya para Limón, ¿verdad? Hay que ver a ver si funciona, porque se está haciendo mucha presa todavía. A ver si cuando ya abren abajo ya deja de hacerse la presa. ¿Se ha atrasado mucho la apertura? Demasiado se ha atrasado y veo que los carriles están como muy angostitos, porque uno se mete aquí a la izquierda y cuando dobla uno a la derecha, tiene que bajar la raya de la derecha. Buenísimo, sí, porque hay muchas presitas ahorita. ¿Y su día a día estos trabajos lo afectan? Bastante, claro, para la empresa bastante afecta. Se espera entonces para el 12 de junio los pendientes que se tengan se hayan resuelto y se pueda proceder con la entrega y eventual aprovechamiento de este importante proyecto de infraestructura vial. Los trabajos de esta importante obra iniciaron desde el año 2021, por lo que es un alivio escuchar que finalmente se podría concretar su apertura el próximo 12 de junio. Desde Circunvalación Norte, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez y Emerson Hidalgo para NC11. Muchísimas gracias María Jesús y esperemos que realmente esta sea la fecha establecida para esta apertura. Y seis personas fallecieron en accidentes de tránsito en las últimas 12 horas. Estos y otros sucesos destacan en la siguiente información. La comunidad de Fátima de Upara fue el escenario de un mortal atropello donde de acuerdo a la información preliminar de la policía de tránsito, un motociclista ebrio atropelló a una pareja. El conductor de la moto y la peatón fallecieron y el otro atropellado está grave en el hospital. Imágenes impresionantes en el sector de los chiles en la zona norte del país donde por razones que aún se investigan, el conductor de este carro liviano colisionó contra un árbol. Él y su acompañante se salvaron de milagro y están delicados en el hospital. Un padre de familia de dos menores de edad y vecino de Patarrán desamparado falleció este jueves tras colisionar contra la parte trasera de un camión pesado, esto en la ruta de circunvalación. El accidente se registró a la altura de los semáforos de Atillo 4 en la capital. En Quepos, en el Pacífico Central del país, se atendió este accidente que dejó como saldo, de acuerdo a las autoridades, a los dos ocupantes de este vehículo liviano. Se investiga por parte de la policía de tránsito la causa de este accidente. Las llamas arrasaron con un supermercado en la comunidad de Golí, en Matina de Limón. Al final de esta emergencia, el cuerpo de bomberos contabilizó 200 metros cuadrados totalmente destruidos y grandes pérdidas en mercadería. El OIJ de Limón detuvo a una familia limonense investigados por planear y ordenar el homicidio de un barbero. El hecho ocurrió en el mes de febrero. El hecho con el que se relaciona al clan familiar ocurrió el pasado 25 de febrero en la localidad de Pensur, en el Caribe Sur del país. En total, el OIJ ejecutó tres allanamientos para detener a quienes planearon y ordenaron el ajustizamiento de la víctima. Este tipo de operativos son parte de lo anunciado días atrás por las autoridades de seguridad pública, de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el OIJ, para detener no solo a los gatilleros, sino a quienes ordenan estos homicidios. Veamos, los detenidos según el OIJ son el padre, de apellido Núñez, su esposa, de apellido González, así como sus dos hijos veinteañeros y la nuera, de apellido Andino. La detención de cinco personas, tres femeninas y dos masculinos, todas pertenecientes a un núcleo familiar que están estrictamente relacionados con la investigación como parte del grupo criminal, que idea, que planea y que participa en algunas acciones en la ejecución del ahora OXIS. La víctima es un barbero nicaragüense de apellido Corea y quien, de acuerdo al caso, tuvo problemas con los detenidos por haber atropellado a su mamá y a su hermano. La detección de armas y la incautación de armas también, porque habría que darle seguimiento a eso, habría que ver si estas detenciones al final son cosméticas o si efectivamente esta gente va a ir a la cárcel por lo que se puede detener el cumplimiento de sentencias de muerte que hagan otras personas, otros delincuentes. A la fecha se contabilizan trescientos setenta y un homicidios contra dos ciento cincuenta y siete casos en el mismo periodo del año dos mil veintidós. Bueno, y para los primeros días de este mes que inicia junio, van a continuar las lluvias y es que a partir del viernes se espera el ingreso de una nueva onda tropical, pero además a partir de hoy se da inicio de la temporada de huracanes. Esta onda tropical que estará atravesando el país durante la tarde de este viernes generará lluvias en periodos de seis horas con cantidades de cuarenta hasta cien milímetros en el Pacífico Central y Sur. Esperamos que formen algunos núcleos convertidos en sectores marítimos de el Pacífico. Esto va a estar favoreciendo a que tengamos nubosidad variable con algunas lluvias dispersas durante la madrugada y también el inicio de la mañana. Para la primera semana del mes de junio, según los expertos, el pronóstico será mañanas nubosas con la posibilidad de lluvias en sectores costeros. En las tardes tendrán la presencia de aguaceros con tormenta eléctrica en las cordilleras y llanuras del Caribe y zona norte y además tendremos noches con lluvias aisladas en la costa del Pacífico y llanuras de la zona norte. Tendríamos el predominio de nubosidad parcial para este periodo. Durante la tarde estamos perdiendo algunos aguaceros dispersos, incluso posible tormenta eléctrica, especialmente en los sectores del Pacífico Central y el Pacífico Sur, además de algunos chubascos dispersos en sectores montañosos del resto del país. Además, arranca oficialmente la temporada de ciclones en la cuenca del Atlántico. Estiman la formación de al menos 12 ciclones, los cuales siete podrían ser huracanes. Estos eventos, recordemos que suelen ser mucho más probables su formación hacia el trimestre de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, claramente toda la temporada pues existe el potencial de formación, como lo vimos el año pasado, cuando tuvimos a UNI, que se formó en el de julio. Para esta semana continuará un patrón de viento alicio y débil y condiciones húmedas en todo el país. Bueno, y en temas económicos le contamos que el desempleo cayó a un nivel histórico. Actualmente se ubica en un 9.7 por ciento, según datos publicados hoy por el INEC. Pero eso significa que 224 mil personas continúan buscando trabajo. La reducción se explica en que hay menos personas interesadas en buscar empleo y no porque hay más puestos de trabajo. 197 mil personas salieron del mercado laboral en el último año, de las cuales 115 mil son mujeres. Por su lado, 100 mil personas se cansaron de buscar trabajo en el último año. Los principales indicadores del mercado laboral costarricense, estimados a partir de la encuesta continua de empleo realizada por el INEC, muestran para el trimestre que abarca, de febrero a abril de este 2023, que la tasa de desempleo se estimó en 9.7 por ciento, siendo significativamente inferior al 13.3 por ciento, estimado en el mismo periodo del 2022. En la Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud respecto al marco regulatorio de las buenas prácticas que aplican a la seguridad de la información. Entre los principales hallazgos de la auditoría están que la institución carece de planes de formación para el personal encargado de seguridad de la información, así como que no se identifican información, sistemas y dispositivos institucionales críticos para asegurar la continuidad de los servicios en caso de una interrupción. volvemos nuevamente hasta Limón, ahí se encuentra Alberto Cuadra porque los vecinos realizaron cierres en la ruta treinta y dos exigiendo mejoras al gobierno. Adelante Alberto con todos los detalles. Bueno, continuamos acá de la ruta treinta y dos, estimados compañeros y también estimados televidentes, donde en estos momentos ven el paso acá de vehículos que se está regulando. Cada cinco minutos se le da espacio a este los vehículos que vienen del sector de San José hacia Limón. Luego de eso, otros cinco minutos para los vehículos que transitan de Limón hacia San José y esa es la temática que tienen en estos momentos. Luego cierran unos cuarenta minutos y así se está en estos momentos manejando lo que es la protesta acá en la zona de Liverpool en Limón. Veamos lo que nos dijo uno de los dirigentes de esta protesta al día de hoy que se extendió, que se está extendiendo desde las cinco de la mañana hasta esta hora y como ustedes pueden ver, bueno, se está dejando pasar vehículos, sin embargo, pues la presa es bastante grande. Escuchemos lo que dice el dirigente con respecto a las solicitudes que le hace al gobierno el día de hoy. Más de seiscientas personas vinieron, el resto los tenemos descansando en casas para sustituir a los otros que están cansados. La lucha tiene que darse, ya que el gobierno nos ha agarrado completamente de bajes. ¿Cómo sienten ustedes que han sido muchas promesas o qué? Completamente, demasiadas promesas, porque Rodrigo Chávez vino aquí un 31 de agosto, le presentamos los cinco puntos que tenía que arreglar y nos tiró al olvido. Bueno, en estos momentos se está haciendo el cierre de la vía que comunica a San José con el limón y se le da el paso a los otros vehículos y pues esa es la temática que está presentando el día de hoy acá en esta protesta por parte de los trabajadores de Japteva y también trabajadores de Limón que solicitan, pues como ustedes vieron, una serie de peticiones al gobierno. Veamos también cómo se ha impactado, porque ustedes pueden ver, bueno, si les pasamos las imágenes de la presa bastante grande que se está generando a esta hora, cerca de diez kilómetros de presa que acumula sobre todo vehículos de transporte, vehículos pesados, vehículos también de transporte, sobre todo exportaciones, y muchos de ellos desconocían también de que se iba a realizar esta protesta el día de hoy. Bueno, acá ven también que están pasando en esos momentos, en imágenes en vivo, los vehículos que vienen de Limón, muchas personas también que se dirigían lamentablemente a citas y demás, y otros que también pues son turistas, tuvieron que quedarse atrapados acá en este lugar. Veamos lo que dicen también algunos conductores que se los tomó por sorpresa el día de hoy la protesta que se está desarrollando acá Limón. La situación que se iba a dar acá de la protesta. Sí, sí, lo escuchamos que sí. Aquí va a haber una, bueno, pero si es muy buena cosa que no vaya aquí. ¿Qué les causa ustedes atrasos, digamos? ¿En qué sentido? De todos los, 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 de todos los. Ya imagínense, vamos para el muelle, ¿cuántos kilómetros crees que hay? Desde las cinco de la mañana, ¿están? ¿Desde las cinco de la mañana? Y eso obviamente es pérdidas para ustedes como trabajadores y la empresa y todo. Sí, nosotros lo que más perdemos es el sueño. Sí, sí, sí. Pero es lamentable. Tenemos que trabajar de noche y ahora es peor. Estas, de, de todos los atrasos, ¿eh? Anteriormente había sufrido por algo así. Sí, sí, ya van varias, ¿verdad? A favor, en contra de las situaciones. En contra. Bueno, nosotros nos vamos a mantener acá durante toda la tarde, mientras se desarrolla también esta protesta el día de hoy. Vamos a llevarles a ustedes también la información si es que se llega a un acuerdo y el posible acercamiento que pueda existir con el gobierno y las solicitudes que están haciendo el día de hoy los trabajadores. Desde Liverpool, un informe de Alberto Cuadra, en ese once. Bueno, y es momento de ir a nuestra entrevista de fondo. Los pacientes jóvenes con trastornos de conducta alimentaria van en aumento. Un diez por ciento de estas personas desarrollan este trastorno a lo largo de su vida y las consultas por esta enfermedad aumentaron un setenta por ciento y las hospitalizaciones en un cuarenta y ocho por ciento. Precisamente para ampliar detalles de este tema nos acompaña la nutricionista y la doctora Rosana Mauro, a quien agradecemos su compañía el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, por dicha. Excelente. Me llama la atención y también es alarmante porque estaba viendo las cifras que ustedes daban de atenciones durante este año en el Hospital Nacional de Niños, más de cien menores atendidos por esta causa. Exacto, esto ha sido como un rezago de la pandemia, ¿verdad? Decimos que incluso se duplicó, ¿verdad? La atención a menores en estos años y de acuerdo a las cifras del Hospital de Niños, pues estamos ya por mayo y llevamos la cantidad total de lo que veían en el dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Entonces realmente es algo de qué preocuparse. Vamos también a habilitar nuestro número telefónico por si tienen consultas con respecto a este tema, 905-611-0611. ¿En qué momento hablamos de un trastorno alimenticio? Bueno, los trastornos de conducta alimentaria son padecimientos que están descritos en un manual que se llama DSM-5, son enfermedades mentales y hay una serie de criterios que se deben cumplir para tener un trastorno. Los más conocidos son la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón se conoce menos y los trastornos evitativos. Lo más importante de entender es que pueden verse de muchas formas, incluso nosotros podemos ver a una persona que se ve completamente sana y está muy enferma por un trastorno. ¿Cuál es el factor central? Hay un descontento con la imagen corporal, o sea, no me gusta como me veo, muchas veces me veo distinto a como realmente estoy y hay un cambio en la manera de actuar de esta persona. Podría ser comiendo menos comida, podría ser teniendo lo que se llaman atracones, que es muy común en nuestro país y que son momentos en los cuales hay descontrol con la comida, quizás empiezo a comer, no puedo parar, lo hago a escondidas con muchísima culpa, me da una sensación como de malestar y lo hago rápido, ¿verdad? Y hay otros trastornos como, por ejemplo, un trastorno evitativo en donde vemos que la persona se siente con muchísimo miedo a comer, no necesariamente por cómo se ve, sino por una aversión natural a las comidas. Tenemos la consulta de Johan desde Heredia. Muy buenas tardes, adelante. Gracias, mucho gusto. Verás que básicamente son dos consultas en una. Una es que usualmente yo he practicado una mala norma de lo que se llama ayuno intermitente y me ha funcionado en algunas ocasiones de tal manera que he llegado a perder hasta 20 kilos en tres meses. Lo que pasa es que esta última vez que pasó ya trae repercusiones, tal vez por un asesoramiento con médicos o nutricionistas, ¿verdad? Y tal vez a falta de tal vez no tener la opción de la ayuno intermitente, ¿qué otra opción? Digo, yo podría darse para la pérdida rápida de peso. Y la otra es que cuando he hecho esto, me ha dado esta parte que lo vi que lo ha mencionado usted ahorita, doctora. Tal vez me iba a comer porque me ha sucedido que inclusive cuando como algo muy ligero inmediatamente voy y siento algo como que me da miedo que me voy a morir o no sé, como algo así. Entonces no sé si entiende mis consultas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, el ayuno intermitente es una intervención, ¿verdad? Donde se come solo en un espacio de tiempo corto en el día. Y realmente, primero, algo importante que le quisiera decir es que no es recomendado para bajar peso. Realmente el ayuno intermitente es recomendado en muy poquitas situaciones para condiciones especiales de salud. Y a largo plazo podría generar los rebotes, ¿verdad? La persona come muy disciplinado en esas horas y después pueden pasar dos cosas. O se da un rebote en donde me quiero comer todo o empiezo a agarrarle miedo a la comida. Entonces, yo lo que le diría a la persona que nos llamó y nos hizo la consulta es que es mejor enfocarse en hacer una manera más balanceada de comer a lo largo del día con todas las comidas sin limitarse en esas horas permitidas, por decir así, porque ya suena como que hay un riesgo de un trastorno de conducta alimentaria, porque hay miedo, porque hay aversión, porque ya me lo pienso mucho antes de comer y ya se ha perdido la naturalidad con la comida. ¿Cómo identificar esos primeros signos? Bueno, esa es una pregunta excelente. Vamos a ver, podríamos no verlo por mucho tiempo, porque las personas con un trastorno de conducta alimentaria muchas veces son expertas en esconderlo y se pueden ver en cualquier peso. Realmente una persona con peso alto, peso normal que llamamos, o peso bajo los podría tener. Sin embargo, si vemos en la casa personas que dejan de comer de un grupo entero de alimentos o, por ejemplo, ya no comen los alimentos que realmente disfrutaban, se empiezan a pesar mucho, a quejarse por el cuerpo, cocinan para otros, pero no cocinan para ellos mismos o no comen de lo que cocinan. Se ponen a hacer muchísimo ejercicio, se les ven redes sociales muy involucrados, viendo cuentas de fitness, viendo cuentas de dieta, o, por ejemplo, desaparecen grandes cantidades de comida en la casa. Entonces podemos ver que una persona come poquitísimo y a la hora de las horas se está acabando la comida a la quincena o del mes antes de tiempo. Y va a haber algo que es muy importante, es que va a haber un cambio en el estado de ánimo de una persona, porque realmente los trastornos de conducta alimentaria son internos, son trastornos emocionales y mentales que se van a reflejar en el cuerpo. Entonces la persona va a estar aislada, no le van a gustar las mismas actividades de siempre, se va a sentir apática, puede tener cambios de humor, y cuando se le pregunta por la comida por el cuerpo va a ser muy defensiva, va a decir que no pasa nada, va a poner excusas, pero ya hemos visto esas pequeñas señales que podrían apuntar a que algo esté pasando. Tenemos la consulta de Raquel. Sí, adelante, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿me escucha? Adelante, la escuchamos. Sí, es que yo soy una señora de 56 años. Sí, es que yo soy una señora de 56 años. Y entonces yo tengo un problema de colon, porque tengo un problema en el colon, que ciertos alimentos me hacen que se me inflame mi estómago. Entonces mi doctor me mandó un examen por EDMA, un colon por EDMA. Y entonces me dijeron que tiene que tener tres días de ayuno, solamente comida blanda. Entonces yo, antes de hacerme el examen, yo estaba probando para ver si lo podía hacer. Y aparte de eso, que tengo unos físicos más, pero yo hago natación y hago, me gusta mucho caminar, voy a gimnasio cuando tengo la oportunidad. Y entonces yo me puse a hacer tres días, hace como un mes, como practicando para el examen, ¿verdad? Y empecé a comer cosas, saldo de frijoles, saldo de la sustancia del pollo, tomaba café, o sea, todo líquido, ¿verdad? Y me sentí muy bien. Tres días pasé excelentemente bien. Pasé muy, muy bien. Como que se me limpió mi cuerpo, como que se quede bien, todo excelente, ¿verdad? Cuando me tocó el cuarto día, que ya me tocaba comer, ¿verdad? Me pasó lo que le pasó a decir a un muchacho de la consulta anterior, que tenía miedo comer. Porque me comí algo tan sencillo como un caldito y el colon se me volvió a hinchar, me sentía mal. Entonces yo decía, ¿será que cómo hago yo para volver a empezar y comer un poquito menos y aparte de poder hacer mi dieta, comer cosas blandas? Gracias. Claro. Escucho que hay una condición de fondo que podría ser una situación en el colon y sería bueno obtener recomendaciones de un nutricionista y del gastroenterólogo inclusive para ver si se detectó alguna sensibilidad, alguna alergia o alguna situación como colon irritable que está llevando a esa inflamación. Nunca debemos sentirnos con miedo a comer. Si usted se está sintiendo con miedo, siente que le cuesta introducir los líquidos o cosas que no sean líquidas, yo lo que le recomiendo es empezar de poquito en poquito, quizás con consistencia puré, con un puré, con una galletita muy suave, con una sustancia pero con pollo, e ir tolerando poco a poco porque lo que pasa en el cerebro cuando dejamos de comer es que el cerebro se acostumbra de alguna manera y si no nos reacostumbramos a comer de vuelta, va a ser muy difícil para ese cerebro volver a agarrar la energía y darle el mensaje al sistema digestivo de que digiera y por lo tanto podríamos sufrir de más condiciones más severas a largo plazo. Entonces, nunca está bien que sintamos miedo al comer. Si usted trata de hacer esto, de introducir los alimentos y realmente se da cuenta que no lo puede hacer, es mejor buscar la ayuda profesional porque podría ser el inicio de un problema que se está, en este caso, detectando a tiempo. Tenemos la consulta de Ronald desde San José. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo 54 años. Resulta que hace mucho tiempo ya me convertía a dieta vegana vegetariana y no como nada de carne, nada de animal y además como adicional huevos, leche y queso y he bajado muchos, muchos kilos. Me siento súper bien. ¿Aló? ¿Cuál sería su consulta, don Ron? Eso, que si esa dieta está buena o está mala. Ok, muchísimas gracias. Bueno, las dietas vegetarianas pueden ser balanceadas, pero hay que revisar cómo están algunas vitaminas y minerales básicos como la B12, ácido fólico, hierro, zinc, vitamina D y por lo tanto es mejor acudir a un profesional para que le diga qué tan adecuado está. A veces las personas vegetarianas tienden a comer mucho de algunos alimentos por el hambre que tienen y no necesariamente se preocupan de aquellos micronutrientes que necesitan. Una cosa que voy a aprovechar para decir es que hay estudios que nos dicen que la mitad de las personas antes de tener un trastorno de alimentación se hicieron vegetarianas porque de alguna manera es una manera fácil y no lo digo que sea para usted la persona que nos llamó, pero es un dato curioso para empezar a restringir y ya después se quedan con esa restricción como permitida. Entonces, puede ser saludable, habría que ver todo su día y es mejor que se asesore con un profesional en nutrición. Ya para ir finalizando, ¿qué consejos da usted a las personas que ven que ya empiezan a sentir ese tipo de problemas o tal vez sus hijos menores que están iniciando en esto, lamentablemente? Por supuesto. Lo primero es que la recuperación de un trastorno de conducta alimentaria es posible y probable, pero la clave es una detección temprana. Entonces, si ustedes detectaron en sus hijos, en un familiar, en la pareja, alguna de estas señales que yo mencioné, vayan a ayuda en el Colegio de Profesionales en Nutrición y de Psicología. Pueden ver aquellos especialistas en trastornos de conducta alimentaria como yo lo soy y pueden asesorarse para detener esto a tiempo. Segundo, no hagan dietas en chicos menores de 18 años. Esto es un factor de riesgo muy grande para padecer de un trastorno de conducta alimentaria. Otra recomendación que yo les daría es que no tengan miedo. Puede haber ayuda, pero hay que pedirla y hay que evitar comentarios sobre cuerpo, comida, figura, que tenga una llantita, que estoy gordo, que esto es malo, que esto es bueno y más bien promover un bienestar, una salud integral, una felicidad que ayude a todos los miembros de la familia y que realmente impida que estas obsesiones y estos extremos se puedan dar. ¿Cuánto puede durar el tratamiento de una persona con algún trastorno? Yo sé que va a depender de cada caso, pero el promedio... En realidad, mínimo dos años. Ok, en lo que nosotros buscamos desde la rehabilitación nutricional, o sea, mejorar todas las condiciones nutricionales de la persona es que al cabo de un año ya lo hayamos logrado, pero la parte psicológica que es fundamental dura más tiempo y entre dos, siete, ocho, diez, hay personas que tienen un trastorno más crónico y pueden durar más tiempo, pero lo importante es no darse por vencido, seguir adelante con el programa, con el plan y seguir viendo esos pequeños cambios que van a ayudar a esa mejoría total. Bueno, muchísimas gracias por ampliar todos estos detalles. Muy buenas tardes. Con mucho gusto. Los espacios seguros para los migrantes en tránsito no dan abasto, las autoridades han notado un aumento en la llegada de estas familias. Por eso, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamie Morera. Adelante, Jamie, con esta información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el dos mil veintiuno se han creado alrededor de treinta y ocho espacios seguros que reciben a personas migrantes que están en tránsito acá en el país. Solo en el dos mil veintidós recibieron a doscientas mil personas y lo más preocupante de todo esto es que durante este año se ha reportado un incremento de las personas migrantes y esos espacios seguros no están dando abasto. Por ejemplo, en este que habilitaron este año acá en San José logran recibir a cuarenta personas. Sin embargo, nos comentaban que están llegando entre cincuenta, sesenta y hasta más personas a pedir ayuda o un techo donde pasar la noche. Conocimos a una familia que está en este espacio seguro, ya tiene poco más de quince días de estar acá, pero es que otra de las situaciones que sucede es que aunque esta estadía se les da solo por seis días, algunas personas se les alarga porque al pasar por la selva sus hijos se enferman y llegan enfermos acá al país y necesitan atención médica. Pero vamos a ver el detalle de esta información en la siguiente nota. Ha sido muy duro pasar esa selva y también pasar pero aunque sea estamos aquí y estamos bien. En busca de una mejor vida Yasguelis tomó sus cosas y salió de Venezuela con sus cinco hijos y esposo. Salimos de salir de nuestro país por la situación económica que está pasando en nuestro país como es Venezuela para nadie es un secreto que la situación económica no es nada fácil. Si desayunamos no sabemos si vamos a almorzar si vamos a cenar. Paso por el país no es sencillo su estadía se alargó. El niño lo traía muy mal el niño de un añito con mucha diarrea estaba ya en cuadro de desnutrición el día siguiente de estar acá la señora Erika me comunica que vaya al hospital de niños fui me atendieron al niño gracias a Dios ya el niño está bastante mejor hace poco me le dio una bronquiolitis ahorita está saliendo de ese cuadro y bueno de verdad que el paso por acá estos días ha sido gracias a Dios por lo menos tenemos un techo aunque varias organizaciones se unen para dar buenas condiciones en su paso por el país se necesita más hemos identificado un aumento de las familias que vienen en tránsito incluso la semana pasada atendimos prácticamente 20 niños al día acá en este espacio seguro solamente en este espacio seguro antes manejábamos un promedio de 10 15 niños como máximo pero ya estamos superando los 20 niños al día para que se hagan una idea del aumento exponencial que está teniendo el paso de estas familias migrantes por el país en Paso Canoa se estaba reportando 300 personas diariamente sin embargo ya la cifra está llegando a 1.400 personas que llegan a este lugar con la esperanza de poder continuar su camino se está habilitando para que hayan servicios sanitarios y baños porque al cruzar ellos la frontera tampoco tienen un espacio donde poder hacer sus necesidades básicas y atender las situaciones mínimas de podernos bañar cuando pasamos por situaciones tan extremas y también se está buscando ampliar los espacios donde las familias puedan quedarse las autoridades realizan diferentes esfuerzos para tener más espacios seguros en Paso Canoa donde se están concentrando la mayoría de migrantes como podemos ver en estos espacios seguros a los menores que se encuentran acá les dan clases pero también realizan diferentes actividades como la que están haciendo en este momento las personas interesadas en colaborar sabiendo el aumento que se está dando del paso de inmigrantes puede traer pañales toallitas húmedas jabones cremas a cualquiera de estos lugares o también llevarlos al pan y que ellos hagan el favor de repartirlos desde San José un reporte Jamie Morera para NS11 muchísimas gracias Jamie por esta información y es momento de hacer una pausa comercial pero ya regresamos con más gracias por continuar informándose con NS11 ahora le contamos que un grupo de familias se ven perjudicadas por el mal estado del alcantarillado sanitario que hay en Santa Bárbara de Heredia y es que cada vez que llueve sus viviendas se inundan para ampliar detalles de este tema hacemos contacto con nuestra compañera Karen Jiménez hola que tal muy buenas tardes nos encontramos en el roble de Santa Bárbara de Heredia ya que nos llegó a NS11 una denuncia comunal y quiero mostrarles esta calle ya que cuando llueve literalmente se convierte en un río y esto a raíz del mal estado del alcantarillado vemos que ya la calle va peor el daño las aceras y aún más cuando llueve se les inundan las casas a más de 10 vecinos ¿cuál es esa realidad que están pasando estas familias? veamos y si se soca llover es seguro que se mete el agua la municipalidad como que no le interesa esta calle desprendimiento del asfalto en la calle daño en las aceras y lo peor de todo que cuando llueve muchas familias se ven afectadas ya que sus casas se inundan porque escampaba entonces cuando ya casi terminaba de sacar el agua se volvía a meter porque se acaba atrás de llover las cuatro veces que llovió durísimo se ven en la casa en esta alcantarilla es donde inicia el problema ya que el agua llega no tiene salida funciona como un tapón esto quiere decir que el agua cuando llueve se rebalsa sale por toda esta ruta sale a la calle y esto genera las inundaciones en las casas que a veces yo tengo que salir a veces a recoger a mis nietos y no puedo salir ya cuando ya pasa todo el aguacero entonces ya queda el mal olor lo que genera que esta calle se convierta literalmente en una cascada cuando llueve no puede pasar ambulancia ni puede nada porque ahí se muere uno en el patio de la casa esperamos que sí que sea pronto antes del invierno aquí hay adultos mayores hay embarazadas una emergencia una ambulancia aquí no entra ustedes pueden corroborar los vecinos nos indican que llevan con esta situación más de tres años y que han tratado de gestionar la reparación con la municipalidad de Santa Bárbara y aún no han tenido solución ya se ha hablado con ellos eso no es una problemática de ahorita ya es de años lo que pasa es que ahora nos está afectando más lo mismo de siempre que les dan ator con el dedo es lo mismo en NS11 consultamos a la municipalidad y nos indicaron que en pocos días iniciarán los trabajos lo que queremos es ampliar la sección hidráulica para tener un mayor flujo de escorrentía el próximo lunes y estamos programando un tiempo de ejecución de 15 días esperamos no utilizarlos todos pero 15 días es el plazo que tenemos contemplado NS11 le dará seguimiento a este caso le daremos seguimiento a este caso ya que en teoría el día lunes da inicio la reparación de este alcantarillado para que ya estas familias puedan tener más paz a la hora que inicie la temporada lluviosa y recuerde que si usted tiene una denuncia comunal nos las puede hacer llegar al número que le aparece en pantalla desde Santa Bárbara Heredia ese es un reporte de Karen Jiménez para NS11 muchísimas gracias Karen por supuesto es un tema que vamos a estarle dando seguimiento bueno y recuerde que si usted tiene alguna denuncia comunal puede escribirnos al whatsapp de NS11 8708-1175 aquí lo tenemos 8708-1175 y nosotros le estaremos dando seguimiento recuerde que el video debe grabarlo de manera horizontal para que la imagen se aprecie de la mejor manera y los padres de familia podrían elegir a 4 de cada 5 miembros de las juntas de educación de los centros educativos en lugar de los consejos municipales así lo establece un proyecto de ley la legislación vigente le permite a los consejos municipales elegir a los miembros de las juntas de educación con base en las propuestas de los mismos centros educativos pero según el frente amplio esto no se cumple y más bien se dan nombramientos de partidos políticos y clientelismo lo que se ha prestado para chorizos pago de favores políticos y colusión de pocas familias que administran un montón de juntas que al final resultan una administración ineficiente en donde además hay puertas giratorias y favores familiares la propuesta le permitiría a los mismos padres de familia del centro educativo elegir a 4 de 5 miembros de la junta la elección sería en una asamblea convocada por la sede regional del ministerio de educación pública tenemos meses de estar investigando casos en el cantón central de san jose en otras provincias como guanacaste y a lo largo de todo el país hemos verificado que hacer que los miembros de la junta directiva sean electos por un consejo municipal es poco sano y se ha prestado para favores políticos esta propuesta no es indiferente a los planes del gobierno la ministra del MEP aseveró a mediados de mayo que es necesario un cambio de ley para que los consejos dejen de administrar las juntas de educación se ha establecido un sistema digital justamente para el control de los recursos que se transfieren ya está entrando en práctica para poder nosotros seguir a dónde están gastando y cómo están gastando porque ya nos hemos identificado por ejemplo fondos que se les pasaron desde el 2010 que era para construir centros educativos y se quedaron ahí perdieron el valor y ahora hay que complementarles para volver a tomar ese valor entre los planes del ministerio es actualizar el reglamento de juntas lo cual permitiría que sea directamente el MEP quien administra la ruta de transporte de los estudiantes en vez de la junta de educación y a partir de hoy queremos anunciarle que Paul Ulloa regresa nuevamente a esta su casa la que fue por 20 años asume nuevamente la gerencia de NCE 11 con más de 20 años de trabajar en periodismo tanto en el formato de televisión como en la radio Paul Ulloa asume este jueves la dirección del formato que ya una vez fue su casa NCE 11 estamos en momentos en que es necesario volver a las raíces más fuertes del periodismo para que un noticiero resalte así que lo asumo como como un gran reto y estoy tengan por por seguro de que voy a poner todo de mi para que a la gente le guste el producto que van a ver todos los días en nuestras tres emisiones El Monumental donde fungió como director aproximadamente por año y medio le reemplazará la experimentada Febe Cruz A Febe todo mi cariño toda mi consideración sé que le va a ir muy bien ella es una una hija de la radio empezó ahí hace 11 años se ha mantenido ahí y es una persona muy versátil y muy especializada en la radio Por su parte Febe asume este reto con ilusión y muchas ganas de seguir haciendo lo que tanto disfruta acompañarles todos los días por la estación 93.5 Yo nací periodísticamente en Monumental no me veo en otro medio de comunicación y he ido quemando etapas hasta llegar a esta que es la más importante de mi carrera sin duda alguna así que lo que le puedo decir es mi vida a la radio y creo que pocas personas aman la radio como yo la amo Y a ustedes que han sido fieles como audiencia les prepararon este mensaje Primero que nada quiero agradecerle a usted por permitirme entrar en su casa en NC11 de nuevo quisiera poner mi compromiso de que vamos a hacer periodismo de calidad periodismo que a usted le interese periodismo que está acorde a los tiempos a los tiempos difíciles pero que podemos dar también una esperanza y podemos ser un gran servicio a la sociedad costarricense No solo aquí en la empresa muchos oyentes y televidentes me han visto crecer me han visto iniciar ahora estoy en un proceso también muy importante así que los invito a que nos acompañen en Noticias Monumental 5 y 30 de la mañana 11 de la mañana 7 de la noche y les prometemos mucho trabajo y mucho compromiso y muchas gracias por su sintonía Muchos éxitos en esta nueva etapa a esos apasionados profesionales Bueno y desde aquí también les informamos entonces que vamos a seguirle llevando la información de calidad que usted se merece estamos comprometidos por usted Muchísimas gracias de esta manera llegamos al final de esta edición recuerde que los esperamos a las 6 con más noticias